Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé dónde ando Tal vez a decir la muerte, que ya me ha de andar buscando Sirva vino, cantinero, que arrime mi otra botella Que acabo, si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Quiere casarme con él y nada Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se va a estar cansando Para el día que yo me muera Que haga rendido a su brazo Si algún día me den divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos ojos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Pero la muerte me espera Y ya se va a estar cansando Para el día que yo me muera Que haga rendido a su brazo Y así conocer dos ojos Que haga rendido a su brazo Gracias Gracias, gracias, aplausos, gracias El tema de los vecinos Con placidos Con placidos Con placidos